Yo me pregunto si ese manga O aquellas flores que me viniste a dar Hoy en día y seguirán Es la primera vez que algo así me pasa Dibujando la ventana Antes que por el espacio exterior En soledad viaje Eso debía ser lo que me llenara a mí Si tan solo tu mano Yo puedo tomar En esta ciudad que no Conocen la soledad Es posible que ya no Se pueda regresar nunca más Yo lo sé yo Con tu bella luz me lograste alcanzar Pero millones de sombras que amas Tú cántame, cuéntame Como nuestra historia es que era Esa estrella que nunca antes vi Tú llévame O aquellas flores que me viniste a dar Hoy en día y seguirán Es la primera vez que algo así me pasa Dibujando la ventana Antes que por el espacio exterior En soledad viaje Eso debía ser lo que me llenara en mí